Tú, mi gran amor Tú, mi amor, yo tu corazón Con sinceridad encontramos el camino de la felicidad Qué lindo es amar con dulce pasión Y junto soñar una bella realidad que nació de la ilusión Todo mi amor será para ti, tanta querida Sabes muy bien que te quiero mucho con toda mi alma Nunca jamás besaré otros labios vida mía Tan solo tú me adueñaste de mi corazón Iremos a Bolivia llevando flores para la Virgen de Potoca ¡Gracias! ¡Gracias! Tú, mi gran amor Yo, tu corazón Con sinceridad encontramos el camino de la felicidad Ay, qué lindo es amar con dulce pasión Y junto soñar una bella realidad que nació de la ilusión Todo mi amor Todo mi amor será para ti, tanta querida Sabes muy bien que te quiero mucho con toda mi alma Nunca jamás besaré otros labios vida mía Tan solo tú me adueñaste de mi corazón 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 Tan solo tú me adueñaste de mi corazón